La gente maravillosa que está aquí ¡Ajá! ¡Oye qué rico! ¿Dónde está? ¡Arrrr! ¡Dentubido! Y ahora, de Bogo Santo, aquí en el Cono Norte La gente de Vancouver, de Estados Unidos Y esto dije ahí, les venimos conmigo ¡Ato el 11! Tarde tanto en mi corazón He llegado cuando partías En los brazos de otro gol He llegado a tantas cosas Que has sentido que tan, tan, tan Aunque no se me cae Llegué a llamar en mi corazón ¿Cómo va a estar? ¿Cómo puedes que bailar así? Solidad y el encendero de amor Y pasa por ti Y siempre se me hace En el camino y no En el camino y en el camino Un amigo, un bello, 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 Quiero dar un saludo para mis amigos Carlos, para Miria, para Roberto, para Mari, solo para la abuelita María, para Emberatriz, allá en el cielo con mucho cariño. La abuelita María, Emberatriz, allá en el cielo, para Cani, Nicole y su pequeña Vale. La abuelita María, Emberatriz, allá en el cielo, 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 emberatriz, allá en el cielo, la abuelita María, Hemosappy, House national, ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes me bailar así? Solo te hago con el ser de amor Qué difícil es mi presidencia de así Ven conmigo y no conmigo a ti Amor, tú me recompensas, yo te he perdido Te he perdido, te he perdido, te he perdido Te he perdido, te he perdido, te he perdido Pensé que tu cariño me compensaría Y una triste verdad que no es así Ven conmigo y no conmigo y no conmigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sé que tu cariño me compensaría Y una triste verdad que no es así Oye, qué rico señores Qué maravilloso Hoy disfruta de compartir esta canción Es un golazo Y seguimos con uno a los amigos chinitos ¡Vení a todos! Ahí es para tu ver ¡Vení a todos! 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 Para Pini, para Chino Orbe, para Kali Cachete, para Cubocon, Fuggy Fox, Chino, para Aracel, Yuga el patriste, para Kanto, para Pia, para Roberto, para Mari, para la abuelita María, que la dice, y el chino, Kali, Nicole y su pequeña Vale, para Nicole y Ever, y para la Chini, dice, ¡como! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!